Y un policía que trabajaba en la comisaría de Huanchaco fue detenido por presuntamente aceptar una coima. Otro de sus colegas, denunciado por el mismo caso, se encuentra inubicable. Con una manta se cubrió los grilletes al salir de la comisaría de Huanchaco. Es un policía que cruzó la línea del bien. Ahí viene otro creo. ¡Pase! El suboficial de tercera Diego Jesús Santi Esteban Vera de 24 años de edad fue arrestado en la dependencia policial cuando dormía la madrugada del 12 de mayo. Es investigado por presuntamente cobrar coimas a través del aplicativo YAPE. Sí, bueno, estas personas habían intervenido a un ciudadano, le habían solicitado una dádiva por beneficiarlo de una infracción que había cometido. Posteriormente esta persona fue intervenida por otro personal policial de inteligencia que lo convenció para que ponga la denuncia porque se había percatado de este hecho. Lo llevaron a la policía anticorrupción, formalizaron toda la documentación correspondiente y se solicitó su detención preliminar. En esas circunstancias han llegado a la comisaría y han detenido a uno y el otro ya no se encontraba en la comisaría. Jonathan David Ríos Marín, de 34 años, quien es un suboficial de segunda, también está investigado por este caso, pero él está inubicable. Según la denuncia, ambos intervinieron a un conductor con aliento de alcohol y presuntamente le pidieron dinero para dejarlo continuar con su destino. El chofer solo tenía 50 soles, pero al revisar que en su celular tenía el aplicativo de yape, pidieron que les transfiriera 120 soles a nombre de Renzo Steven Flores Abad. Este último, al ser intervenido, dijo a la policía que Diego Jesús Santiesteban Vera, de 24 años, le tenía una deuda y recibía el dinero a su nombre. La diferencia lo yapeó al suboficial Jonathan David Ríos Marín. Todo el personal policial está permanencialmente siendo evaluado por sus jefes directos y por los demás jefes que están aquí encima. Todos los días estamos viendo tanto la producción como también los actos de inconducta que puedan cometer alguno de ellos. Y tenemos una inspectoría que está interviniendo de inmediato cada vez que nosotros detectamos algún hecho irregular o una conducta funcional indebida por parte de nuestro personal. Según información policial, Flores Abad informó que recibió 11 yapeos, entre 118 a 510 soles. La valiosa información ha puesto contra las cuerdas a los dos policías o investigados. Vamos con más informaciones, amigos, agentes de la Divinity. Fueron recorrer...